Soy el ladrón de tu amor, tu malde acuerdo, soy el nombre que no quieres mencionar y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama que quien te hace llorar es quien te ama es quien te ama Policía Ay comiquísimo Ay jajaja Ay jajaja Ay jajaja Pero bueno, ¿qué te vas a traer todo este estudio? Esta es mi cueva precisamente, mira sala, comedor, dormitorio, recibo, cocina, todo está mezclado aquí menos el baño por razones obvias Oye, pero está lindo, que genial, es increíble ¿Para dónde es música también? Eso, con música Ah, que no hay música, está, va a salir ahí sin moverte el nombre Sí, quiero música Bueno, ahí viene pues Todo el batiaje del mundo ahora, todo Decílele, decílele, ahí está ¡Ah, que no hay música! ¡Ah, que no hay música! Ay, que muerto, ya lo mando ¿Sabes? ¿Estás oyendo? ¿Cómo tú? Mira, aquel tipo que viste ¿Quién? Ese, otro en dosa Ese ya va a ser una lacra No, no te rígas ¿Sabes? El sonado de Leonela, mi prima Bueno, pero lo dejó porque ya tuve un rollo bien feo, chavo ¿Qué rollo? A mí trataron de ocultarme Porque no estaba en el extranjero La niñita que no debe saber nada No, en el gimnasio me lo contaron todo, chavo Todito, todo el mundo estaba enterado y más Sí Ahora la Leonela tiene un novio Un novio adentro, todo se lió Y así, no sé, se la ve no sé qué cosa Y así, todo fue remodelote ¿Y qué ha significado ese encuentro para ti? Una impresión muy fuerte Un impacto Nada más Que no me esperaba Eso nada más ¿Por qué más podía ser, Alfredo? Bueno, el señor no de mal que bien jugó un papel importante en tu vida, ¿no? Como que la cambió definitivamente ¿Y te dejó cosas muy difíciles de olvidar? Sí Entre ellas un hijo Un hijo que Antes no querías y ahora lo buscas desesperadamente Pero ¿Y qué sentiste a lo del padre? Alfredo, por favor No me digas que te vas a poner celoso Bueno Perdóname, eso no quiero saber Además, entre él y tú existe ese lazo No Ni siquiera ese lazo existe Pienso que nunca podré encontrar a mi hijo Mira, Alfredo, ya te conté lo que pasó No quiero que le des trascendencia a esto Yo voy a ignorar a ese hombre Por favor No volvamos a hablar de él Tranquilo Mejor nos vamos a algún sitio A un cine, tal vez Papá ¿Cómo estás? Mi muñeca Has venido a verme Alfredo quería ir al cine Pero preferí venir Le dije que me trajera Dice mamá que estás muy enfermo No, no, no No tengo nada Lo que pasa es que tu madre se angusta demasiado Pero estoy bien ¿Seguro? Entonces me alegro, papá Así puedo contarte algo que No se lo ha dicho a mi mamá Tú sabes cómo es ella Se angustia, se pone nerviosa ¿Es que pasa algo? Aquel hombre, papá Salió de la cárcel Lo han indultado ¿Cómo lo sabes? Lo vi ¿Dónde? Se acercó a ti Te ha molestado Apareció en los tribunales Llegaba un caso Estuvio derecho, papá Es rico Ahora se viste mejor Te expresa bien Ha cambiado tanto Parece otra persona Tan distinta de aquella Leonela, hija Cuídate de él Ese hombre está lleno de odio Así nosotros Querrá vengarse Tranquilo, papá Tranquilo Ha venido para destruirnos A ti, a mí A todos los que le hicimos daño El niño El hijo Tú lo estás buscando ¿Ha sabido algo? No, papá Pero no me daré por vencida Voy a seguir insistiendo No pararé hasta encontrarlo Tito Tito Pedrito, mi amor Apurete que va a llegar al autobús Mi bulto ¿Qué te dice? Buenos días Ajá ¿Me saludo bien? Ajá La abuela me preparó Dos de estas con mantequillas Exacto ¿Y se tomó todo el nuevo naranja? Sí Está bien, a ver A ver, a ver Ya, a ver Ya, a ver Ya Hola, a ver Está bien Yo de la avenida Señora Buenos días ¿Cómo se llama usted? Josefa Josefa ¿Usted se acuerda de mí? Sí, señorita Después de un encuentro Se me dio Quisiera hablar con usted Espíjate Pero no aquí ¿Podemos ir a algún sitio A tomar un café? ¿Pero qué? Ya tengo que entrar Un momentico solamente Bueno Acompáñenme ¿Qué hace usted allí? Estoy limpio Y yo aquí para la limpieza Ganará muy poco, ¿verdad? Bueno, sí Yo puedo pagarle muy bien Si usted me hace un favor ¿Qué fue? Necesito saber quiénes adoptaron niños en el año 1975 De abril en adelante De abril en adelante Vaya 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 Por favor Yo le quiero aquí No Ay, no, no, señora Yo lo siento, pero no puedo ¿Pero cómo no va a poder? No hay nada del otro mundo El que yo no tengo acceso a la chile No hay nada del otro mundo Y yo no tengo que ir a la chile Y ya Búscale el dato que le pido No, no, no Mire, la verdad es que no me atrevo No, no, no Mire, puedo perder el impuesto ¿Por qué? No, no, no No, 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 no No me atrevo Porque puedo perder el impuesto No me importa No, no, está un trabajo muy malo No va a perder el costo No, señora Mire, yo te pagaré muy bien No, no Mire, la verdad es que no Eso no me sirve para nada Mire, yo agarro esos reales Y llené un doctor por los palillos Y yo tengo que ir a la calle Entonces Mi señora Mire, yo soy la madre de uno de esos niños Hágale por el sentido de piedad Que puede usted tener Compréndeme, yo dame, por favor Yo quiero saber qué pasó con mi hijo Ese es el problema, precisamente Si yo le consigo los datos que usted quiere Segurito que va a ir a buscar al muchacho Y entonces yo me meto el tremendo ¿Quién va a saber que usted fue quien me ayudó? Jamás lo van a saber Por favor Bueno Quizá la recesión está llegue un poco más tarde, ¿eh? Claro Y a lo mejor como usted dice Que yo me haga la que estoy fingiendo Que estoy limpiando el archivo Quizá pueda Quizá pueda Exacto, vaya para acá Sí, amiguito Lo presento Y el ladrón de tu amor El ladrón de tu amor Ya se acerca el cumpleaños de Pedrito Y tenemos que hacerle suficienta como todos los años, ¿verdad? Claro que sí, mi abuela Pero claro que sí Pero este año se lo vamos a celebrar con bombos y platillos Y una tortota inmensa y todo ¿Qué es el sueño de María y el personal del servicio? Bueno, ya la limpieza está lista Pero la cocinaria es la que hace falta Porque las que hablen, yo imagino que solo hablan de repostería china y platos franceses Imagínate, mi amor Ponte a pensar Tiene una persona en la cocina así Que no sabe hacer Ni un buen cancote gallina Ni un arroz sueltecito así Ni una caraolcita Ni una caraolcita Ni una caraolcita Ni una caraolcita Mi amor Un pabellón con banana Mi abuelita Mi abuelita Vamos a tener que alternar también el menú Un día comemos cancote Y otro día comemos langosta Termidor ¿Langosta? ¿Qué? Termidor Eso es una comida que comen los aristoccas Ay, amor, ¿por qué que nosotros no somos aristocráticos? Bueno, alguna vez resultará, ¿no? Porque de las que vienes, alguna no servirá, por lo menos, para que tú sabes al carne con las comidas y las cosas. Ay, bueno, ya se me está haciendo hora para buscar a Teo Isai. Vamos a ver a Cayetana. ¿Y qué pasó por ti con el indulto? Pues es precisamente para eso que la vienes, para averiguar qué pasó con el indulto. Ay, por favor, mándale muchos saludos míos. Él se portó muy bien conmigo. Me fue muy amable cada vez que iba a la cárcel a visitar. Está bien. Si galletas no vale lo que pese en oro, yo también lo quiero muchísimo. Ya. Muy bendiga, mi amor. Yo debía de, ¿cómo te debes? De refinarme poco, ¿verdad? Sobre todo ahora que mi nieto es todo un doctor. Tú sabes, por si algún día se le ocurre invitarme a cenar, a salir por ahí, y, y, y... Ay, ¿qué hora que pico a cenar? Ajá, mi abuela es María, usted no me ha contado nada de noche. ¿A dónde fueron? Ay, mi abuela. Me llevo a cenar a un sitio precioso, precioso. La pasé muy bien. Fíjense que me llevo a un resto de misos franceses. El sitio era precioso. Era, bueno, déjeme explicarle, tenía unas mesas preciosas, y unas sillas así altas, como con, con terciopelo rojo, y unos cortinajes, a que le parecía un castillo. A mí me dicen unos mis sonidos muy bien vestidos. Bueno, yo no lo podía creer. Inclusive dos señores, así detrás de nosotros, tocando con unos violines. Total, que parecía que teníamos una orquesta para nosotros, un cosa precioso, parecía un sueño. Y, 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 dime, ¿qué comieron? ¿Qué langosta? Ay, como, como la que dice Pedro Luis. Sí, abuela, la langosta, la peruidora. Usted sabe, mire, eso, agarran la langosta y la ponen como con una cremita y la meten al horno. Yo creo que eso es el antiguo momento. Pero no tengo. Usted sabe que Pedro, pimenta botella de vino. Y yo me tomé dos copitas. Ay, qué plato. Y como que me dio un mareito. Ay, míralo. Ay, por favor, pero bien, yo me alegro mucho de que sí me haya pasado bien. Pero, pero supongo que después se fueron así, ¿verdad? Sí, abuela. Vimos una película bellísima. Es una madre que se le muere la hija, ¿no? Pasé un rato divino, divino. Como lloré. Pero bueno, mija, pasaste un rato divino, divino. Pero después dice que cómo lloraste. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es que resulta que la película, o sea, la trama es muy sencillita, ¿no? Pero es muy buena. Es una película que ganó todos los Oscars. ¿Los qué? Los Oscars, abuela, esos que le dan el premio a las películas, la mejor actriz, el mejor actor, la mejor... Ah, sí, 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 chica, yo sé cómo aquí, pues, como decía aquí, el Guaycaipuro de Oro, el Mara, el Meridiano. Exactamente. Pero este, el Oscar, es la película. Bueno, mi amor, yo me alegro mucho de que usted haya disfrutado, le pase un buen rato, porque la bebecita está tan encerrada por estos años, cuidando a viejo. Y hay, el muchachito también. Ah, a propósito de eso, del minuto, este, ¿qué pasó con aquel otro asunto? ¿Qué asunto hoy? Bueno, el de Pedro Luis, contaste con la señorita esa, y eso, porque tú sabes una cosa, a mí no me he hecho nada, y yo tampoco se lo he preguntado. Bueno, realmente, sí, sí, y ella se turbó mucho y se sorprendió, pero, y no pasó de eso. O sea, realmente no pasó nada. Pero no es eso, no, 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 es lo otro, lo otro, el susto que tú y yo teníamos, de que, bueno, pues de que él tuviera algo por ella, sintiera algo por ella, la siguiera siguiendo. No, no, nada, no, nada de eso, nada, no la quiere ver en nada. Ah, entonces, pues solamente lo del juicio y lo del plento. Lo del plento y lo del juicio. Ah, pero lo que sí pasó es que ella después fue hablar con él a la oficina. ¿Y para qué? Para preguntarle por el niño. Sí, pero qué descarada de más, no, pero si fue decirle, votó, lo regaló, ella más, nunca tuvo que hacer con ese niño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que cuando estaba registrando el archivo, llegó la recesión. No puede ser, ¿qué pasó? Bueno, como te lo dijo, yo tenía mi trapito de limpiar ahí, en vez de la que le estaba quitando la tía de la tía, el archivo. ¿Conseguió algo? Sí, hizo algo. Sí, aquí le traje dos direcciones de dos familias que han adoptado en medio para esa época. Aquí también están las direcciones, pero la verdad es que yo no sé si todavía viven ahí, porque, como han pasado nueve años, Elena, gracias, gracias. señorita, ¿esta es la casa de la familia Contreras? Sí. ¿Se encuentra la señora de la casa? ¿De parte de quién es? Ella no me conoce. Entonces, caramba, yo no puedo... Un poco, dígame si ella está. No, si quiere me dice de qué se trata, yo puedo ayudarla. Es un asunto personal. Dale mi tarjeta, por favor. permiso. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Se usa? Encantada. Sí. Sí, gracias. ¿qué te ofrece? ¿Qué te ofrece? Señora, por el año 1975 usted adoptó al niño. ¿Cómo lo sabe usted? Perdón, pero no puedo decírselo. Pero eso es súper confidencial, ¿cómo? ¿Usted ha sabido eso? Eso es un secreto y ni pocas personas lo sabían. Tora, después de cinco años de matrimonio, yo no podía tener hijos. Mi esposo y yo decidimos ir a un centro de adopción después de llenar los trámites. Allí nos concedieron a un bebé, un bebé muy bello. ¿Qué tiempo tenía el niño? Tres meses. ¿Le dijeron quiénes eran los padres? No, esas son cosas muy reservadas, muy confidenciales. Ellos nunca se lo dicen a nadie. Señora, podría ver al niño. ¿Para qué? ¿Para qué usted quiere ver al niño? Yo di al mío en adopción. No quiero contar por qué lo hice. No quiero justificarme tampoco. Fue una locura. Pero en aquel instante lo hice. Pero... Señora, por favor, déjeme ver al niño. No tendré tranquilidad hasta que no sepa de él. Por favor, señora, a lo mejor es el mío, yo lo estoy buscando. Eso es imposible. ¿Por qué? Lo perdimos. Lo perdimos cuando tenía tres años. Se enfermó. Se enfermó y murió. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, pero siéntese, siéntese, siéntese. No se porro. Papá, mira todas las cosas que te traen. Señor amor, muchas gracias. Sí, la. Siempre pendiente. No te puedes agarrar mucho, mamón, tú sabes que... No, papá, que no. Mira, papá. ¿A que me traes un diabelito eso a lo que yo vendo? ¿Ah, sí? A revelárselo al soltón. ¿A que me lo gano? A ver si te acabas de cortar aquí, güey. A ver tan duro, a ver tan duro. ¿Qué te puedo oír? Ya está. Voy a salir, doctor. Dile que yo voy ahora por allá. Mira. ¿Ah? Mocca. Cuidado. Uy, vea para decir moca, moca. Cuidado. Es que, bueno, caballita, ¿qué pasó con tu indulto, ¿eh? ¿Qué pasó con eso? Bueno, chico, tú sabes que eso son cosas que requieren trámites y cosas de eso. Yo estoy más pendiente que tú, imagínate. Y que, pero cuéntame, ¿cómo te va por allá afuera? Chico, muy bien. Fíjate que, le acabo de comprar una pinta, nos movemos todas las cosas. ¿Vale? Sí, y monté un bufete también. Un bufete de primera todo, ¿ves? Sí, sí. Oye, qué bueno, chico. Bueno, te felicito. Vale, imagínate. Me da satisfacción para mí. Sí. ¿Por qué me cuentas de tu hijo? Bueno, eso, eso fue un trago amargo, pero ya pasó. ¿Pero trago amargo por qué? Seguramente, chico, yo, para mi hijo era un desconocido cuando lo vi por primera vez. Sí. Y era una mezcla así de emoción, de tristeza, porque, de emoción porque yo quería abrazarlo y besarlo, ¿me entiendes? Claro, sí. De tristeza porque yo era un extraño para él, pues, era un extraño, sí. Pero eso ya está pasando, eso ya pasó, porque yo me lo estoy ganando. Dios mío y yo a jugar pelota, salimos por ahí a conversar, en fin, hacemos una cantidad de cosas. Qué lindo. ¿Y qué falta me haces tú? ¿Qué falta me haces tú? Tú tienes que salir de aquí pronto, ¿vale? Para que me ayudes. ¿Pero ayudarte en qué? ¿Vale? Bueno, figúrate tú que Nieves María le dijo al niño de que yo no estaba en la casa porque me la pasaba viajando por todo el mundo. Tú me entiendes, ¿no? La cuestión de la presión. Sí, 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 claro. Para no decirle al niño. Sí. Entonces, claro, el niño me sorprende a mí así de pronto, sin aviso ni nada, de que cómo es esto y cómo es aquello, de cualquier área y ciudad. Y cómo tú fuiste marino mercante, pues. ¿Me entiendes? Entonces tú me recuerdas la eografía. Y tú te ves todo, menos mal, ¿no? Sí, señor. Ay, pero por todo lo demás fue todo bien, todo bien. Bueno, chico, yo me alegro de que te vaya muy bien, de que hayas enrumbado tu vida, pues. ¿Sabes qué? Ay, este no me eso te lo debo a ti. No, chico. Sí, 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 de verdad. A mí nunca se me olvida esa frase famosa que tú me dijiste. ¿Sí? Esa de que, que yo tenía el tiempo en mis manos y que lo más valioso que podía tener un hombre era eso, el tiempo y que había que aprovecharlo bien. En el estudio, que es el único camino hacia la superación. Bueno, que ya no me has preguntado por todo, pero no me has preguntado por ella. Por la mujer que me hundió aquí, por la que estuvo a punto de destruirme, ni tampoco por todos los demás que me hicieron mucho daño. Es que, la verdad es que tengo miedo de hacerte esa pregunta. Mi plan está caminando sobre ruedas. Tú sabes que eso no me gusta, chico. Y tú sabes que esa era una de mis metas, una de mis metas en mi vida. y tengo que cumplirse yo tengo que ser con ellos, igual como ellos fueron conmigo, implacables, ojo por ojo y diente por diente. y el lagrón de tu amor. El lagrón de tu amor. Tú tienes que sacarme de esto. Tienes que ayudarme. No me importa que te prometa tu fortuna. Tenemos que hablar muchas cosas. No, 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 por teléfono no, personalmente. No vale, no, 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 aquí en mi casa, no. Yo no trato esas cosas aquí en mi casa. Salgo para allá. ¿Dónde vas, Homero? Voy a salir. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Déjame, Estela. Pero es que no tengo que saber qué es lo que te pasa. Tú no me dijiste que teníamos un respiro, que había una persona que iba a sacarnos de esta situación. ¿Por qué no me explicas? Déjame, Estela, déjame. ¿Pero a dónde vas? ¡No me preguntes! Ajá. Sí. ¿Ya realizó todo el trabajo según el intruso? Ajá. Perfecto. Exactamente eso era lo que yo pedía. ¿Cuándo viene? ¿Mañón? Bueno, mañana espero que hayas con todos los documentos. Ajá. Perfecto. Ok, hasta luego. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Con quién estabas hablando? ¿Cómo es cierto? Ah, sí. ¿Por fin? ¿Qué pasó? ¿Ya realizó el trabajo? Ya hizo el traspaso a la deuda de Homero Ferrari. Lo tengo en mi poder, en mis manos. Y lo mejor de todo eso es que él lo sabe. Oye, chico de gobierno, te felicito, hermano. Gracias. Mira, Pedro, pero tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? En no sumergirte en tus problemas personales. En ese lastre de resentimientos, esa cosa tuya del pasado. Mira, tú tienes que ubicarte en la hora. Tienes que pensar que mañana tienes un caso. La segunda audiencia la tienes mañana, ¿no? El caso Muñoz. Además, vas a pelearte con Leonela. No te preocupes con eso. Ese caso ya lo tengo ganado. Mira, no te descuides pensando que Leonela te tiene la Guardia Baja, que está desconcertada por el encuentro que tuvo contigo. Tal vez ella ahora vaya a seguir con más impulso, pero que no te preocupes te dije. Yo he estado trabajando en ese caso aunque no te parezca. Mira, ya por amor propio yo tengo que ganarlo. Mira, hice una investigación para que no te hagas. Bueno, entérate. Hasta 300 a las cuatro. Conchale, hermano. Esto sí que es un guata caso, ¿eh? Te felicito, ¿no? Por primera vez la dama de hierro va a verse humillada en su soberbia. Por primera vez Leonela va a morder el polvo de la derrota. Hola, mamá. Hola, mi hija. ¿Cómo estás? Mi vida ¿Cómo te sientes? Nunca. Si supieras, mamá. Sí, mi amor, yo sé. Yo sé cómo debes sentirte. yo también tenía muchas esperanzas lo que se va a hacer. Es un asunto mamá, mamá. Seguiré luchando hasta encontrar a mi hijo. Lo haré mientras me quede la más mínima esperanza. Pero, mi hija, ¿qué más puedes hacer? Encontré a una persona en el centro de adopciones que me va a proporcionar datos sobre las personas que adoptaron niños en el año 1975. ¿Así de veras? Sí, me dio dos nombres y después de averiguar con el primero te juro que ya no tengo ánimo para seguir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue a ver a la señora que adoptó al niño. ¿Y qué? ¿No quiso recibirte? Mejor que eso, mamá. Me dijo que el niño murió. Ay, no. Nunca sabré ser fue el mío. Nunca. Ay, no, mi amor. Amiguita, no hay que pensar en lo peor. Vamos a ser positivas. Vamos a seguir con eso de la averiguación que, fíjate, a mí no se me había ocurrido antes. Me gustaría tanto acompañarte en todas esas diligencias, pero te lo puse, papá. Tú no sabes cómo está. Ay, verdad, mi papá, pobrecito. Se sentía mal. ¿Dónde está? Salió. Me piso decirle a dónde. Que no puede pasar. Suélteme. Usted lo está vendiendo yo. Usted puede ser que sea. Pero a mí me dijeron que no pasaba nadie. No sea idiota. No puede pasar de ahí. Joaquín, mire, se me suelte. Déjalo, Marta Alvaya. Déjalo. Yo lo voy a dejar. Pero a mí me chifrealo antes. No se atreva a ponerle las manos encima. Tú me estás erudiendo. Pero ahora, frente a frente, me tienes que responder. Tranquilo, Homero. Tranquilo. No puedo estar tranquilo, ¿vale? Tú sabes cuál es mi situación y lo que tratas es de hundirme. Bueno, Homero, eso te ha pasado por tu falta de visión para los negocios, por tu falta de previsión. No me vengas ahora con discursitos y hacerme creer que lo sabes todo. Los millones que tú tienes no son precisamente porque seas un buen administrador. ¿Qué me estás queriendo decir, Homero? No creas que soy un tonto, Joaquín. Yo sé muy bien ¿en qué estás metido tú? O me das a lo que necesito o te delato. ¿De qué estás hablando tú, Homero? Te has vuelto loco. No te hagas ser tonto, Joaquín. ¿Tú crees que yo puedo pensar que tus millones los ha ganado honestamente con tu restaurante, con tus camarades? No, que va, es muy difícil. Es muy difícil que esta plata te haya llovido honestamente. Homero, me estás ofendiendo. ¡Hipócrita! Tú a mí no me engañas. Yo sé en qué te has metido tú. ¿Eh? ¿Y tú tienes pruebas de eso, Homero? Las pruebas las buscará la policía. Cálmate, Homero. Serénate. Estás muy alterado, chico. Tú ni siquiera sabes lo que estás diciendo. No quiero ir a la cárcel. Y si tú me ayudas, el caballero a la cárcel serás tú. Se ve. Quédate tranquilo que estás perdiendo el control. Es que estoy desesperado, Vale, estoy desesperado. No quiero caer en manos de ese hombre. ¿Qué hombre? Joaquín, tú tienes que ayudarme. Dime sí o no. Dime sí o no. Bueno. Tú sabes que soy capaz de todo. Iré directamente a denunciarte. No, no. Lo entre en vosotros. No, no. Nosotros no podemos llegar a esos extremos, Homero, de ninguna manera. Si tú me dices que estás angustiado, que estás desesperado, bueno, yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo voy a hacer lo que tú me digas, lo que tú me indiques, cuando no puedo perder tiempo. Bueno, mira, vete a tu casa ahora. Déjame terminar un asunto que tengo pendiente aquí. En media hora te sigo y allá vamos a hablar. A ver qué es lo que podemos hacer. No me falles, Joaquín. No me falles. Descuida, Homero. Quédate tranquilo. Ya te dije que eso lo vamos a resolver. Si en media hora no estás allá, estás perdido, ¿me entiendes? Está perdido. Pobre Homero. Siempre fue tan poca cosa. No me falles, papi. Voy. Ven acá, ven acá. ¿Cuál es la canción que te estaba diciendo ayer? ¿Cuál? A eso le hay una llamada más. En el escribillo. Imagínate, entra, o sea, viene, entra un rock en el escribillo. No dejaré de sentir el amor. No dejaré de sentir el amor. No dejaré de sentir el amor. No sé qué me pasa. ¿Pero qué pasó, Chiquito? ¿Se te acabó la cuerda? No, 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 es que se me acabó la cuerda. Es que me siento una idea, una frase que redondea ahí el concepto de lo que es la canción que le escribí yo justo. No dejaré de vivir, de creer, no dejaré de sentir el amor. Y llegar, mira, llego en ese punto y me tranco automáticamente. Bueno, Chamba, no sé, búscalo de un tel, no sé, yo no sé eso, ¿ves? Pero mira, pero lo que quiero saber es si te gusta, o sea, la idea, independientemente de que... Está muy linda, está muy linda, pero que es que yo me la sé, yo creo que se lo oí en otra parte. Chica, ¿tú estás loca? No creo que te he estudiado nada. Pero bueno, chica, ¿cómo me vas a decir eso? Patti, por favor. No sé, chica. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Tú crees que estoy loco o que yo voy a estar trajeando música? Perdóname, no, chica, no. Pero bueno, no te pongas así, me pareció, perdóname, pero yo lo he oído, no sé, la música es muy conocida. Mira, mi amor, yo soy un creador, yo soy un creador, ok, el proceso creativo es una cosa que se respeta, ok, yo no estoy copiándole la música, yo no necesito sacar las ideas a nadie. ¿En serio, mi amor? ¿En serio? Pero... Uno se le van a los sesos, el alma, el corazón, para sacar, para inventar cosas, para crear. Perdóname, el proceso de creación es una cosa sagrada. Yo lo único que te pido que respete... No, mi amor, en serio, respeta eso, lo único que te pido. Pero no te piques, ya pasó, yo pasó. Mi música, es mi música, buena, mala, te gusta o no te gusta, pero es mía, es mía, la produzco yo, la bombongo yo, es mía. Y ahora mía también, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo lo estás? Sí. Yo no soy un gran tirada, para mí, ¿no? Sí, pero estás bien, pero yo me la cosa, mira, ¿y cómo fue eso que a ti te ocurrió? ¿Ahora pararon o no? Claro, estoy terminando, sí, bueno, ¿cómo fue eso que se te ocurrió a ti, de, de ser compositor, de hockey, esas cosas? No, y yo, eso no paga, chavo, te lo vas a perregar, pero eso no paga. Y yo, que es un problema de necesidad, lo mío es la música, la música, pero la música es una cosa que yo llevo por dentro, para ti, mira, es, más que llevarla por dentro, es, forma parte de mí, la tengo metida en el tuétano de los huesos, ¿entiendes? Claro. la música es algo grande, para mí es todo, mira, yo siento música, igualito en el canto de los pájaros, que en el ruido del tránsito, ahí también hay música, la gente no lo ve, no lo escucha, no sabe sacarla, pero ahí hay música, mira, tú llegas el viento que se mete entre los árboles, y hay música, una maquinaria que suena a todo volumen, la gente no lo ve, ahí hay música, eso está lleno de música, la música es lo más grande, mira como expresión, como forma de expresión, es lo más grande que ha inventado el hombre, la música es todo, pati, te lo juro, eres mi nombre, hay que pensar que mi papá quería que yo fuera contador, eso no es todo, los niños me mandaron al extranjero, estudiar bien lejos de ellos, tú sabes, la distancia y tal entre ellos, sabes chavo, y después que terminé de estudiar, que ya no tenía nada que hacer, me mandaron a Suiza, empapetada para Suiza, y chavo así es, tú sabes, una escuela hecha de refinamiento, donde hay que saber sentarse, donde hay que saber comer, donde hay que escoger bien el vino, ¿tú ves? así es, así es, qué confusión, ¿no? Ay, dale, ¿mi papá se divorciaron? ¿sí? sí, no, la niña como se nos tuviera, cada quien por su lado, todos, como se le da la gana, pero no, 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 ¡El lagón de tu amor! ¡El lagón de tu amor! Ah, bueno, es que yo pensé que andaba con Leonela, ¿ves? Como a veces se reúnen. Ah, que Leonela está contigo. ¿Cómo? No me digas. ¿Te podrás imaginar cómo está Leonela? Ella habló con esa señora, le dijo que el niño se había muerto, y ahora ella piensa que tal vez ese era su hijo. Todo eso le pasa por seguir con esa idea absurda de querer encontrar a la criatura. Ella va a seguir buscándola. Ella va a luchar hasta recuperar a su hijo. Es lógico, Selenia, es muy natural, es muy humano. Y ya tiene otra dirección. Hay una mujer de servicio que le está facilitando los datos. No sé, pero todo eso me pareció una locura, Estela. Quizás no, Selenia, quizás no. A lo mejor en una de esas familias que adoptaron niños en esa época está el muchachito de Leonela. Ay, Leonela, luego hablamos. Ok, ok, mañana nos vemos, Estela. ¿De quién hablabas, mamá? Con Selenia. Ya me iba a encontrar contigo. ¿Papá no ha llegado? No, no ha llegado, sí. Justamente le estaba diciendo a Selenia que... Debe ser Alfredo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Papá, se estaba esperando. ¿Cómo estás, Tela? ¿Cómo le va? Hola, hijo. ¿Aquí? Bueno, ¿y nos vamos a cenar? Ay, no, Alfredo, papá no ha llegado. Lo estoy esperando. Siéntate, por favor. Gracias. Ya Leonela me ha estado contando sobre la situación tan difícil que atraviesan, ¿no? Pues sí, hijo. Homero no ha tenido mucha suerte con los negocios. Estamos a punto de perderlo todo. Pero, ¿cómo es eso? ¿No habrá posibilidad de salvar algo, por lo menos las propiedades? Bueno, sí, alguna esperanza nos queda todavía, ¿no? Hay precisamente una persona con quien Homero está actualmente en conversaciones, que ha prometido solventar la situación. A lo mejor ahora cuando venga traigo en las noticias, no sé, aunque... ¿Por qué no ha llegado? Se demora demasiado. Pero, mira, ¿no? Hay que decirle. Yo aquí, mamá. ¿Aló? Sí, de la familia Ferrari. Un momentico, por favor. Alguien quiere hablar contigo, mamá. ¿Y quién es? El señor pidió hablar con la señora Ferrari. ¿Qué pasa? ¿Sí, Bea? ¿Cómo? Sí, es mi esposo. ¿Cómo? ¿Un accidente? Pero... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡¿Qué pasó, mamá? ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, no! ¡No! ¡¿Qué pasó, mamá?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué dijera?! ¡¿Qué dijera? ¡Porque no, por lo mamá! ¡Pero habla! ¡Habla! Es muy lamentable, creenme. Realmente lamentable. ¿Y cómo te enteraste, Selenia? Bueno, hace un momento me llamó Alfredo. Como unos diez minutos antes de que tú llegaras. ¿Te imaginas? Menos mal que le he estado allí porque... Estela y Leonela están destrozadas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible, pero si es que esta tarde mismo estuve hablando con él? ¿Cómo ocurren las cosas? Uno de repente ve a una persona llena de vida y de un momento a otro recibe la noticia de que lo han matado, que se ha muerto. Sí, sí. A mí me parece mentira. Ese golpe para mi hermano. Dios mío, pero cuántas desgracias se han acumulado sobre la pobrecita Estela. Y también el pobre Homero. ¿Sabes lo que es que le haya pasado todo eso? Un hombre tan joven todavía. Yo también. Yo estoy realmente desconcertado. ¿Tú te imaginas una amistad de tantos años? Mira, Joaquín. Lo van a velar esta noche. Sí, vamos para allá, ¿eh? Pero antes tenemos que cambiarnos. Sí. Oye, chico, ¿tú no te has enterado todavía de la noticia? No has leído los periódicos, ni nada. No, no he tenido tiempo de leer nada, ni ver la noticia noche, ni no puedo ver la noticia. No puede ser, chico, que no te hayas enterado. No. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? Homero Ferrari se mató ayer, ¿eh? Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en la madrugada. Y su permiso entró en tu mundo, para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que me vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños. A que me niegues cada día, soy el lago de tu amor, tu mal recuerdo, soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio, soy el ladrón de tu amor, soy el ladrón de tu amor, y estoy confeso, yo sé bien que...